hola hola amigos amigas de la redacción como se encuentran el día de hoy nosotros andamos en el fuerte aquí está el templo dicho ahí está lalo ruiz ya haciendo la investigación necesaria como andas amigos de la redacción cesar ya también vi que saludaste vine a asomarme al templo lo que pasa es que andan haciendo los trabajos de limpieza están haciendo el aseo y por eso estaba cerrado pero no hay problema está un poquito que están barriendo haciendo sus tareas es lo normal no está el otro mundo entonces vamos a entrar aquí este templo en la cuna de san juan es san juan del fuerte no es el nombre correcto es san juan el fuerte es otra comunidad nada más que la gente le ha adoptado los dos nombres porque prácticamente las comunidades están pegadas y así el fuerte es otra comunidad aparte aquí es san juan y en este templo se venera pues a la virgen la virgen de la candelaria que también se le ha adjudicado el nombre de la virgen de san juan por la que están san juan de los lagos jalisco y es muy similar es idéntica no entonces mira este templo también vamos a ver su candida y el cristo también es muy muy grande a lo mejor no se aprecia tanto aquí en la pantalla pero la verdad es que si es un tamaño considerable sí pues es un templo pequeño pero muy bonito está aquí pues la gente trabajando aquí toda la gente es bien chambiadora aquí andan estas personas haciendo la limpieza y aquí pues se hace fiestas muy importantes el día 2 de febrero es el mero día de la candelaria 2 y el 3 de febrero es el 2 y el 3 de febrero aquí no hay un baile no hay un fiesta no no porque por lo de la pandemia pero han traído grandes grandes... sí se ha puesto bonito se pone muy bien y acá pues tienen esta esta pequeña la cita la soleta que entre todos la hicieron toda la gente de la comunidad mira César acá es un área de uso común todo mundo, aquí la gente de San Fan nos dice, todo mundo puede venir puede hacer uso de estas instalaciones vamos por las escaleras todo mundo puede venir a jugar si tú lo quieres puedes hacer una carnita asada puedes convivir, comer aquí en estos jardines entre ellos se organizan mira, está el pasto bien cuidado lo arreglan limpian todo entre cada una de las personas que viven aquí se cooperan para que esto esté en buen estado la única condición que le piden a las personas como en todos los demás lugares es respetar y dejar limpio así es parecería que uno va en contra de la lógica pero pues tal parece que se les tiene que estar recordando que no hay que tirar basura donde no es tu lugar y si tiras pues levántala al menos y deja como encontraste aquí bueno pues vemos este kiosco muy bonita plaza la verdad tiene pues bastantes áreas verdes que supongo que son para el goce de toda la comunidad y de los jóvenes y los niños porque si he visto que por las tardes se vienen para acá a canastear a echarse una reta o a venirse a sentar aquí a las bancas si están las ganchitas mira está acá una que es de base acá hay una pequeña cancha de fútbol y hasta allá al fondo está el río Lerma en esta zona el agua pues va corriendo más rápidamente en la zona urbana de la piedad sabemos que el agua está estancada por la cuestión de el dren de alivio y aquí fluye rápidamente hay más cantidad de agua el problema también aquí es que es peligroso en ciertas temporadas para estas fechas algunas personas que se van a venir por acá no falta quien se quiera nadar y eso pues ha desencadenado algunas tragedias personas que han acompañado ahora ya podemos ver que la corriente se alcanza a ver un poquito fuerte si así es a pesar de que ya no estamos en temporada de lluvias pues el río sigue con el cauce pues bastante arriba si pues es que están empezando a liberar agua de las fresas para regar los cultivos y pues esto lástima pues que el agua esté así contaminada como ya lo hemos visto pero no deja de ser un paisaje muy bonito si pero me llama la atención que al menos hoy no huele feo el río y pues lo que se comenta es que el río Lerma aún no está muerto es un río que todavía tiene biodiversidad a pesar de estar contaminado así que todavía hay oportunidad de rescatarlo todavía tenemos tiempo de que pues vuelva a ser como era antes si mucho de este líquido que vemos corriendo es líquido que estaba almacenado en fresas y que esas fresas la captan de las lluvias no vienen necesariamente este de las descargas de las ciudades si puede traer algunos desechos de allí pero mira lo que tú decías de biodiversidad hay patos hay este allá andan unos aves un poquito más grandes hay peces hay diferentes especies de animales que viven y crecen en este entorno y San Juan del Fuerte pues aquí no sólo es este templo que vimos aquí no sólo es esta placita aquí fue también de este lado alcanzamos a ver parte de lo que eran los grandes huertos que aquí había en San Juan todavía hay algunos la gente acostumbraba venir a comer guayabas era lo tradicional venir a San Juan y comer guayabas comer mandarinas y también la gente te dejaba entrar todavía algunos lo hacen puedes entrar puedes disfrutar puedes convivir nada más si cortas los frutos nomás corta los que estén ya maduros no hagas daños no hagas destrozos y tampoco te lleves de más y te lleves de más porque luego hay se quieren llevar los tres kilos sí aquí también hace unos meses se desarrolló una jornada de vacunación para gente de comunidades de esta zona y pues estuvo bastante nutrido y mucha gente que no conocía este espacio así como lo hemos muy rehabilitado créeme que es de las comunidades que tienen su templo y su jardín más cuidado tal vez es de los mejores cuidados de aquí del municipio de la ciudad sí fíjate cómo está el césped bien cortadito se nota que le están dando mantenimiento pues constantemente y eso habla muy bien de la gente de San Juan ¿y qué les parece el templo? estos colores en blanco y azul que representan pues a San Juan la gente de San Juan sí, no, pues otro nivel ya habíamos estado visitando otras comunidades tenemos ya varios meses haciéndolo ya vamos a cumplir casi un año andando dando la vuelta por toda la región y San Juan bueno, pues hoy nos está demostrando por qué necesitamos venir a visitar son pocas familias que viven aquí y se vive muy tranquilo son personas muy hospitalarias que van y vienen a hacer sus actividades a el centro de la ciudad algunos tienen negocios aquí hay algo que ha destacado de San Juan mueblerías muy importantes hay aquí en San Juan creo que es la actividad económica que más ha sobresalido obviamente la agricultura pero hay dos o tres mueblerías muy importantes que surten a toda la región y no solamente de la piedad varios estados con la venta a cambaseo órale pues aquí está el templo miren en honor a la virgen de San Juan tiene ahí su marco muy bonito de cantera su entrada muy bien hecha es un templo pequeño pero muy bien hecho muy bonito ya 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 estamos al final fíjate que a veces los sábados aquí en otros espacios se hacen actividades eclesiásticas o de catecismo con los niños juegan se hacen quermes venden antojitos y se pone bastante bien si usted tiene la oportunidad dése un tiempo para visitar San Juan tráigase sus tortas sus tacos lo que usted quiera y si no pues por aquí también venden lo único ya sabe llévese su basura así es pues nos despedimos por el momento amigos aquí con esta bonita imagen del templo de San Juan cuídense mucho nos vemos en el siguiente capítulo bye bye